¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben este fin de semana eSports ha con una nueva promoción que son los Rat to the Final jugadores que están en la Champions League y tienen la oportunidad de llegar hasta la final de la Champions. Estas cartas van a ir mejorando dependiendo de las rondas que lleguen a avanzar y salieron varias cartas interesantes en el mercado. Una de ellas es Bale, otro Renato y otro Alex Telles, pero hay una carta en particular que llama la atención de mucha gente y de quien estamos hablando. Estamos hablando de este Kimpembe, una carta que se ve super top y que sabemos que su carta base es una maldita bestialidad. ¿Qué nos encontramos con este Kimpembe? Medio en ataque, elevado en defensa, pierna izquierda, movimiento sobre los dos y pierna débil 3. En atributo nos encontramos con un ritmo de 85, aceleración 84 y sprint 85. Yo le pondría sombra para mejorar la velocidad. En tiros destacamos la fuerza, tiro de 77, en pases, pase corto 87 y pase largo de 82. En regate que no está mal para hacer un defensa central, agilidad 74, reacciones 86, control de balón 84 y compostura de 86. En defensa que hay una subida bastante importante, intercepciones 88, cabezas 84, percepción defensiva 85, entradas 90 y barridas de 88. En físico salto 83, energía 85, fuerza 91 y agresividad de 94. En rasgos de juego nos encontramos con liderazgo y jugador de equipo. Así que vamos a ver chicos, si vale la pena o no vale la pena este Kimpembe en FIFA 22. Y bueno chicos, antes de empezar con las calificaciones, como siempre cuando ven mi cara ahí a la derecha, es porque estos clips y estas reviews vienen de mi canal de Twitch chicos, ya saben transmitimos todos los días en punto a las 9, 10 de la noche hora México, de lunes a jueves y viernes y sábados. En fin de semana estamos transmitiendo por la tarde entre 4 a 6 de la tarde hora México, por si gustan pasarse por allá, por si quieren ver algún spoiler de lo que vamos probando y para que vean el rendimiento de las cartas pues en partidos completos. Y ahora sí, vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.5 de calificación. Es una maldita brutalidad este Kimpembe. En estadística normalmente esta carta tendría un 9 de ritmo, por lo que marca el cano normalmente de las cartas, de cómo se desempeñan o cómo se muestran las estadísticas de estas cartas. Diríamos que tendría un 9 de calificación, pero no, es una carta engañosa. Se siente más rápido lo que marca la carta, sobre todo en sprint, en carrera larga, lo noto muy muy top, en aceleración simplemente también es brutal. Es una carta con unas animaciones muy buenas para el ritmo. ¿Cuántas veces no han escuchado? Es que yo iba con mi Mbappé, Totti, y tenía una ventaja de un metro y el Kimpembe de oro me terminó alcanzando. Pues hagan de cuenta que más de lo mismo, pero todavía mejor con este Kimpembe. Es una carta que la verdad en velocidad es una brutalidad. Se nota más de lo que marca la carta. Repito, normalmente esta estadística tendría 9 de calificación, pero no. Con este Kimpembe se nota una mayor velocidad. Aquí lo están viendo. Vean cómo regresa súper rápido el jugador. Es una carta que tiene una muy buena velocidad, aceleración en espacios cortos y también carrera larga. Así que por eso, chicos, 9.5 de calificación en el ritmo a este Kimpembe. Y ahora vamos con la salida, chicos. Y en la salida, pues la verdad que ahí es normalito. De hecho, no note mucha diferencia en comparación de su carta base. Siento que la salida está igual. Es un pase muy normalito, es un regate muy normalito, es una carta con la cual yo no arriesgaría tanto en salidas desde abajo. Siempre trataría más de simplemente pasar el balón, despejarlo o algo por el estilo, porque le llega a costar por su pierna mala, también por las skills, por el regate y por la movilidad que tiene. Es una carta que sí, defiende bien, pero en salida es una carta que no destaca y es algo normal con los defensas centrales. Es lo que hemos visto a lo largo de este FIFA. Así que por eso, 7 en la salida a este Kimpembe. Y vamos con la defensa, chicos. Y en defensa le vamos a poner 9 de calificación. Es una maldita bestia cómo defiende. Y aquí es donde yo noto más una mejora a su versión de oro. Es una carta que ya defiende mejor, que cada vez se intercepta mejor, que lee cada vez más los movimientos de los rivales para tratar de interceptar, que cuando presionas tú el B manualmente o el cuadrado para hacer alguna barrida lo hace de muy buena forma, mete muy bien el cuerpo y se coloca muchísimo mejor que su versión de oro. Muchas veces pasaba que ya había gente que me estaba diciendo es que ya está caducando Kimpembe oro, ya de repente me ganan mucho la espalda y con este Kimpembe se nota una mejora. Es una carta que defiende mucho mejor, pero eso sí, sigue sin llegar a ser para mí un defensa súper, súper seguro por animaciones o por posicionamiento. No es como lo es Rubén Díaz o, por ejemplo, si lo puede llegar a ser Marquiños, que es su compañero de equipo. Es una carta que defiende muy bien y se nota una mejora a comparación de su versión de oro, pero le sigue faltando algo a esta carta para que tenga todavía más defensa, que igual 9 de calificación es una de defensa y una calificación bastante, bastante alta. Así que por eso 9 en la calificación de defensa a este Kimpembe. Y ahora vamos a finalizar con el físico y otra maldita, está muy engañosa. Se siente más fuerte lo que marca. Yo sé que tiene 91, pero a veces se siente todavía más fuerte. Es una carta con muy buen rendimiento en fuerza, en físico. La altura es bastante buena. Es una carta que se nota muchísimo en el campo. Es una carta que también la estamina rinde bastante bien. Es una carta que te aguanta prácticamente todos los 90 minutos. Le puedes poner presión al rival y va a seguir aguantando. Aquí lo están viendo, aunque animar no es un jugador muy sólido. Muchas veces pasa que terminan entregando el balón porque no hacen bien la animación del cuerpo. Y este Kimpembe hace todo lo contrario. Hace muy bien la animación de meter el cuerpo y hace que no le pueda quitar el balón el rival. Es una carta con muy buenas animaciones en tema de cómo mete el cuerpo, de cómo mete el físico. Y es una carta muy, muy sólida, muy fuerte, que la verdad no puedo decir más. Me encanta esta carta. Es una carta muy, muy buena. Vean ahí los autoblocks que tiene también. Los autoblocks de este Kimpembe son una bestialidad. Podrían ser mejores, eso sí, pero siguen siendo bastante, bastante buenos. Es una carta que aguanta muy bien, aunque creo que le falta todavía un poquito de mayor estamina para aguantar más cuando pones presión. Y también se podría todavía un poquito más de fuerza. Estaría bastante bien y un poquito más en salto, ya que en centros de repente le cuesta un poquito saltar. Así que por eso 9.5 en el físico a este Kimpembe. Y vamos a llegar a las conclusiones finales. Vale la pena o no vale la pena este Kimpembe en FIFA 22. Y pues chicos, como lo están viendo aquí, normalmente lo he dicho muchas veces, este tipo de reviews, como lo fue en su momento de los totis. No es tanto para recomendar la carta o no, porque simplemente, obviamente, si tienes las monedas, pues te voy a decir que es una muy, muy buena carta. Aquí es más para ver el tema rendimiento, es más para ver qué tanta calificación tiene en competitivo esta carta. Y es por eso que yo desde un inicio, cuando empecé a subir reviews, que por cierto, chicos, les agradezco muchísimo a la gente que me estuvo etiquetando hoy en Twitter. Se armó un salseillo. Yo no estaba en ese tema con alguien que hace reviews, pero mucha gente me empezó a etiquetar y es algo que les agradezco muchísimo. Porque me etiquetaban con Roxa y con Frafilter, que son de los dos de los más grandes youtubers en review. Y pues cada vez me están etiquetando más y de verdad, eso se los agradezco muchísimo. Y mucha gente me decía precisamente esto. A mí lo que me gustan las calificaciones de Rivan, hablando de tercera persona, es su sistema de calificación, que tiene un sistema de calificación casual, tryhard, y también competitivo, donde vamos a ver el rendimiento como tal de la carta. Y este tipo de reviews para mí es donde más nos debemos de enfocar, en el ambiente competitivo, en ver qué tal se desempeña la carta. Porque muchos de los que van a ver la review simplemente no lo pueden comprar. Lo ven por morbo, lo ven por gusto, por ver qué tanto se diferencia su versión de oro. Si hay una diferencia, por ejemplo, contra cuares como Marquinhos Totti o algo así. Y esto es lo que, para lo que subo estas reviews. Y creo que el sistema de calificación fue un acierto. Es algo que mucha gente le está gustando. Y planeo mantener por buen rato. De hecho, por un momento pensaba en cambiarlo, hacerlo como una trellis y tratar de poner cuál era mejor que otro. Pero creo que este sistema de calificación está perfecto. Pero bueno, ahora sí, ya sin tanto rodeo. En calificación casual y tryhard, repito, no es un enfoque que tengamos que ver tanto en esta calificación, porque pues cualquiera que lo pueda comprar, lo va a intentar comprar, lo va a comparar con los mejores. Pero pues obviamente, de aún así lo califico. Es una carta que pues rinde muy bien. Es una cartaza, es una bestia defensivamente. Es el maestro Kimpembe mejorado. Si ya la versión de oro te seguía dando problemas, pues cuando te enfrentes a este, todavía va a ser muchísimo peor. Entonces, pues la verdad que no es una carta que yo recomiendo. Se me hace un precio bastante inflado. Incluso para el rendimiento que tiene, se me sigue haciendo muy caro. Yo creo que mejor iría, en este caso, por un Marquinhos Totti. Si eres un millonario, mejor te recomendaría un Marquinhos Totti. Entonces, pues la verdad que la carta no es una carta muy recomendada por su precio. Está muy inflado. Espero que bajen estos días, sobre todo pues ya lunes y martes que se empieza a normalizar su carta, ya que muchos ya abrieron rondas de sobres. Había un recompens de FUT Champions, de Squad Battles. Entonces, están abriendo varios sobres y cada vez estas cartas empiezan a salir más y empieza a bajar un poco el precio este Kimpembe. Creo que ahora mismo no es una opción ni siquiera interesante para la gente que tiene muchas monedas de comprar. Yo esperaría que bajara un poco. Igual, si tú crees que va a perder contra el Real Madrid, pues comprarlo en ese momento de pánico. Creo que va a ser el mejor momento. Yo, de hecho, no invierto mucho en jugadores de este tipo, pero sí creo que voy a intentar si el Madrid va ganando. Ojalá, por cierto, ya en que yo soy madridista. Si llega a ganar el Madrid, pues aprovechar ese momento de pánico y tratar de comprar esta carta. Siento que puede ser un muy buen momento. Entonces, pues la realidad es que yo me iría mejor con cartas más baratas. Si eres un jugador casual, traejar. Me iría, por ejemplo, por unas versiones de Marquinhos especiales, obviamente quitando el Totti. Diálogo que bajó mucho. Ya están 200 mil monedas aproximadamente. Quien recuerda su review, lo dije, que estaba muy muy caro, que daba buen rendimiento, pero que se me hacía un poco elevado de precio. También un Conate, un Bailey, un Conde, un Militao, un Córdoba, Upamecano. Son muy buenas opciones a tomar en cuenta en lugar de este Kimpembe. Obviamente, si tienen las monedas, es una carta que puede ser muy recomendada y lo van a ver en calificación de competitivo. Así que por eso, dos estrellas en casual y dos estrellas y media en traejar a este Kimpembe. Y vamos a finalizar, chicos, con competitivo, chicos. Y en competitivo le vamos a poner cuatro estrellas y media. Es una calificación muy muy alta por stats y por atributos. Creo que sin ningún problema puedo haber tenido un tres y medio o cuatro de calificación. Por ejemplo, si ven la carta de Koulibaly, es una carta muy similar con unas ventajas Kimpembe que no tiene tal vez Bailey, pero no es tanta la diferencia en tema de stats, pero es que es lo que tienen estas cartas. Animaciones y no sé, pero están súper chetadas y sí se marca una diferencia. Lo de siempre con esta carta, como lo están viendo en la imagen, otra vez con stats y con rendimiento muy muy alto in-game. Se nota muchísimo mejor la carta, se nota más rápido, se nota más sólido. Los autoblocks son una maldita asquerosidad. Es una carta muy muy completa. Sin ninguna duda, yo te puedo decir que está entre los mejores defensas del juego. Aunque eso sí, sí siento que sigue estando un poquito por debajo de Baran Flashback o por ejemplo Marquinhos. Y aquí está la pregunta que muchos tienen. ¿Vale más la pena comprarte Marquinhos o comprarte, por ejemplo, medias y hacerte Baran? Yo en lo personal, por cómo está la carta ahora mismo de Kimpembe, hay que tomar en cuenta mucho esto que Kimpembe puede llegar a subir de media por los partidos del PSG. Si el PSG juega como le juega el Madrid el primer partido, creo que tiene muchísimas posibilidades de llegar hasta ser campeón. El problema con el PSG es la irregularidad que tiene su equipo. Entonces tomen mucho en cuenta esto. Pero ahora mismo, por cómo está la carta, yo creo que preferiría quedarme con cartas como Rubén Díaz, como Marquinhos Totti o como Baran Flashback. Creo que son defensas que son un poco mejor que este Kimpembe. Están un escaloncito ahí arriba de Kimpembe y esos son los que tienen un 5 de calificación para mí en mi sistema de competitivo. Pero aún así, Kimpembe, por estadísticas, puede parecer una carta no normal, pero no tan chetada. No puede parecer, por así decirlo, de los mejores defensas del juego cuando sí lo es. Es una carta muy top, muy meta. Aparte de los links que tiene, aparte de que es francés, le dan un plus bastante, bastante grande este Kimpembe. Y pues poco puede ser de esta carta. Simplemente es el maestro Kimpembe. Y pues bueno chicos, ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que prenderle like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. De verdad chicos, les agradecería muchísimos likes para que cada vez los videos son más recomendados. Para la gente que consume FIFA, de repente le salga ahí a la derecha, a continuación. Y cada vez más gente va llegando a este canal y que cada vez más gente nueva se vaya uniendo a esta bonita comunidad. Y que también activen esa campanita para que no se pierdan ningún video que vamos a estar sacando. Como lo vieron, vamos a tener próximas reviews. Se viene la de Bates, se viene la de Renato y también se viene la de Alex Tellez, que por cierto le agradezco a Alfredo que me puesto su cuenta. Les voy a dejar acá su Twitter abajo en la descripción por si gustan ir a seguir. Así que pues chicos, también como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch, RivanR7, donde transmitimos todos los días en punto a las 9, 10 de la noche, hora México de lunes a jueves y viernes, sábados y domingos estamos transmitiendo entre 4 a 6 de la tarde, hora México, los domingos no siempre, pero al menos viernes y sábados normalmente estamos por ahí. Y si no, aviso en todas mis demás redes sociales a que aprendemos. Ya saben, Twitch.tv, RivanR7 y hablando de todas mis demás redes sociales, los invito a seguirme en todos lados, Twitter, Instagram y TikTok, donde subimos con todo un diferente, donde avisamos con un nuevo video, con un nuevo directo, clips de mis directos, hablamos de fútbol, de FIFA y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Así que ya saben, como encontrarme en todos lados, RivanR7 en cualquier red social. Así que pues chicos, nos vemos en un rato más con más reviews. Los amo, los quiero. Bye. Chau. Chau. Chau.